Porque ya cumplieron 65 años o más, debe de haber por ahí algún remiso que llegó después. Hacemos un evento sencillo pero con mucho corazón, porque la pensión para el bienestar de los adultos mayores es un agradecimiento, es un reconocimiento a lo que ustedes han hecho por nosotros. Ustedes han trabajado con mucho entusiasmo y muchas ganas y mucha fuerza a lo largo de su vida. Y gracias a ustedes tenemos este hermoso país, esta hermosa Melpalta. En verdad crean ustedes que es muy importante avanzar en los derechos de las personas adultas mayores. Aquí hacemos equipo con la doctora Claudia Sheinbaum para implementar el programa de adultos mayores. Aquí, como ustedes ven, está el equipo de servidores de la nación y está también colaborando el equipo de participación ciudadana. Y todos nos reunimos y hacemos nuestro trabajo, insisto, para reconocerles el esfuerzo que ustedes han hecho por darnos este México tan hermoso. Ustedes están recibiendo hoy esta pensión porque ya cumplieron 65 años o más. Debe de haber por ahí algún remiso que llegó después, que ya tiene más edad. ¿Y por qué estamos el día de hoy realizando este programa? Como ya se ha dicho aquí, el presidente de la República, cuando fue jefe de gobierno, estableció la pensión en la Ciudad de México. En ese tiempo, los mismos que hoy atacan al presidente, en ese tiempo se oponían a que existiera la pensión. ¿Por qué? Porque decían que era regalarle el dinero de unos a otros, que unos trabajaban y otros no, y por qué se los iban a regalar. Ese era el argumento de aquel entonces. Y el presidente, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues él dijo, no, yo lo voy a hacer. Ya lo conocen cómo es, de que se pone una meta y la logra. Y como es para ayudar al pueblo, pues obviamente se pudo hacer, se implementó y luego se copió por parte del gobierno federal. Los que lo criticaban, luego lo implementaron. Pero qué bueno, porque benefició a las personas a las que en ese tiempo se les entregaba su pensión. Si recuerdan, el programa empezó con 70 y más y después se redujo a 68 años. Pero no se incluía a todos los adultos mayores. Se excluía a jubilados y a pensionados. Y solo se entregaba a los más pobres. Cuando el presidente era dirigente de nuestro movimiento, él para, como propuesta de campaña en el 2018, propuso, bueno, lo propuso desde que fue la primera vez candidato en el 2006, pero no la robaron. Y desde entonces él propuso que llegando a él a ser presidente, se iba a duplicar el monto de la pensión y que iba a ser para todos. Y a partir del primero del 2019, eso se cumplió. Se duplicó el monto de la pensión porque antes se entregaban mil 160 pesos al bimestre. Y a partir de la llegada del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se duplicó a dos mil 550 en su primer año. Después tuvo un incremento de la inflación. Y en el 2021, él anuncia un nuevo plan para los adultos mayores. Porque déjenme decirles que ustedes son su prioridad dentro de las prioridades que él tiene. Por eso le ha dedicado cuantiosos recursos a esta pensión, porque el presidente les quiere, de verdad, siempre pregunta cómo va el programa, qué nos falta, en qué nos ayuda. Entonces, se duplicó, como ya se los dije, y en el 2021 estableció este plan, que se redujera la edad a 65 años para ingresar a la pensión. Y por eso hoy estamos aquí. Y también estableció un plan de incrementos, porque los que reciben una pensión del IMSS o del ISTE sabrán que con esa pensión no se puede vivir. Y él quería hacer una reforma al sistema de pensiones de estas dos grandes instituciones. Pero se hizo un análisis y era complejo legalmente, porque habría que ir al Congreso y ya ven que luego no todos piensan en México. Pero el presidente tiene una manera de gobernar, que es el sentido práctico. Entonces, dijo, a ver, si eso es muy complejo, pues démosles directo el recurso a los pensionados y jubilados, reduciendo la edad, pero tenemos que mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entonces, decide que va a incrementarse 25 por ciento cada año a partir del 2021. Para el 2022, que fue el año pasado, se entregaban tres mil ochocientos cincuenta pesos y en este año se van a entregar cuatro mil ochocientos pesos. Y para el próximo, los seis mil, como él se comprometió el 21 de marzo del 2021. Así que hoy estamos muy contentos porque este derecho hoy es para todas y para todos los mayores de sesenta y cinco años. Y es un honor, se los digo con todo el corazón, servirles, servirle al pueblo de México. Porque hemos aprendido una cosa, que nunca debemos dejar de luchar por lo que creemos. Cuando el presidente estableció la pensión en la ciudad, nunca pensamos que gracias a la lucha de los capitalinos, hoy todos los adultos mayores de todo el país tienen esta pensión. Porque ustedes nunca han dejado solo al presidente. Y en aquel tiempo, pudo sacarlo los recursos, impulsar la pensión, porque siempre ha tenido el apoyo del pueblo. Y hoy, gracias a esta lucha, a esta vanguardia de la Ciudad de México, los adultos mayores de Oaxaca, de Sonora, de los rincones más profundos de México, hoy tienen su pensión. Nosotros somos las y los responsables de hacerles llegar sus programas, no solo a los adultos mayores, sino a las personas con discapacidad, a las niñas y a los niños. Y lo hacemos con mucha satisfacción, porque hoy los recursos se destinan al pueblo, porque del pueblo son los recursos, no son de nosotros. Siempre recordarles que esta pensión se convirtió en un derecho, porque el presidente envió la iniciativa a los diputados y les pidió que, por favor, lo elevaran a rango constitucional. Eso qué significa y para qué nos es útil, que esta pensión nadie la puede quitar, porque cuando cambia el gobierno, a veces se tiene la tentación de volver a empezar todo, pero esta pensión quedó en la Constitución protegida para que ustedes la reciban siempre. Este no es un programa, esta no es una beca, esta es una pensión, porque es para siempre. Que ustedes tengan muy claro que eso significa que sea un derecho constitucional. Pero también la reforma a la Constitución estableció otro asunto, que cada año la pensión debería tener más recursos. Lo que significa es que ustedes tendrán garantizada su pensión y poco a poco siempre tendrá un mejor ingreso esta pensión. Y se los digo porque es muy importante que ustedes sepan que esta es una pensión que ustedes se han ganado. Así que nadie les puede decir, si me apoyas en esto, me apoyas en lo otro, te doy o te quito la pensión. No, ustedes siempre tengan presente eso. No es un regalo, no es una dádiva, es una pensión que se han ganado con su trabajo. Aquí en Milpalta seguramente muchos de ustedes que se han dedicado al campo, porque luego se piensa que en la Ciudad de México no existe la zona rural, y de verdad aquí tenemos muchas cosas hermosas en la parte rural de la ciudad. Y ustedes seguramente que trabajaron en el campo, muchos no tienen seguridad social, o sea, no tienen IMSS, no tienen ISTE, pero sí trabajaron, pero sí hay que, se lo merecen este apoyo. Así que nosotros tenemos que trabajar para ello. Estamos muy contentos y muy contentas de estar aquí en Milpalta. Venía yo de Palacio Nacional porque estuve en la mañanera con el presidente informando los programas de bienestar del Tren Maya, hoy informamos Campeche. Y cuando venía para acá, me acordaba que hace muchos años, bueno, no sé si tantos, en el 2001, cuando vino acá la Marcha Zapatista, era yo un poquito más joven y apoyábamos el movimiento que reivindicaba la lucha y los derechos de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios. Y ahí veníamos y yo me acuerdo que acá me quedé a dormir. Ellos, si no mal recuerdo, llegaron a San Pablo, Totepec, la comandancia general del ejército zapatista. Y cuando estábamos en la universidad, andábamos en todas las luchas y en todas las causas y gracias a ello aprendimos a trabajar abajo con la gente. Y me recordaba cuando venía yo a Milpalta, cuando estábamos organizando la llegada del ejército zapatista, cuando estaba reivindicándose y exigiéndose que los pueblos originarios y las poblaciones indígenas tuvieran los mismos derechos que todas y que todos. Así que me recuerda mucho lo que hemos vivido en la Ciudad de México y que hoy podemos tener una ciudad que tiene derechos para sus personas adultas mayores y aquí pues estamos felices de que hoy ustedes van a recibir su tarjeta. Decirles también finalmente que sabemos que han llegado hasta aquí por su esfuerzo, por su trabajo, por su empeño, por sus ganas de sacar adelante a las familias y que les pedimos que su pensión se la gasten en ustedes, porque ya es momento de ver por ustedes. Aunque sé que tal vez no nos van a hacer caso, van a ayudar a la familia y qué bueno. Miren, ustedes son la guía de sus familias, son la guía de México y por eso el presidente de la República les tiene tanto aprecio y tanto cariño. Siempre nos dice, cuando platiquen con los adultos mayores, díganles que los mando saludar, que les mando un fuerte abrazo, que hoy los mayores recursos de los programas de bienestar están dedicados a ustedes, porque les tiene un gran amor y ese amor nosotros lo demostramos trabajando, trabajando porque es como debe hacerse desde la función pública. Nos ha enseñado el presidente que servir al pueblo es lo más hermoso y miren, siempre nos llevamos muchas bendiciones que le transmitimos al señor presidente y sobre todo que nunca lo han dejado solo. Así que vamos a seguir trabajando porque nuestro ideal, por el que muchos años hemos luchado y seguiremos, que por el bien de todos, primero los pobres. Así que muchísimas gracias y que les sea para bien su tarjeta. Gracias.